La Comunidad Profesional 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 Es un honor que me haya presentado porque para mí Jaime no es que sea fundador de ANE, para mí Jaime creo que es uno de los fundadores del sector frántico en España. A través de los canales que os ofrecerá la feria. Y bueno, hemos de decir que para... Y en este caso, en este caso, me cabe el placer. Oye, que no veo a mi consejero. ¿Pueden adelantarse todos hacia acá, por favor? Y dos, pero no nos quitamos. Yo no, yo no quiero. Y dos, pero no nos quitamos. Y dos, pero no. De dos capas, sí. ...como reconozco... ...como reconozco... ...como reconozco... ...Línea de Mora Mútica Deportiva del Salón... ...de Salón... ¿Cuál es la pregunta? Sí, vamos, hoy vamos a probar. Gracias. Estás en acción. Gracias.